¡Hola, Mike! ¡Hola, Trolli! Vamos a hablar de otro astromecánico que es genial. El mítico C-1-10-P. ¿Pero de quién me estás hablando, Mike? ¡Ah, le seré bueno! Así es como se llama Chopper, el droide de la nave Espíritu que aparece en Star Wars Rebels. Vaya, pues Chopper sí que es la caña. Ya te digo, es como un R2-D2, pero con mala leche. Mmm, pero R2 es un buenazo, ¿eh? Bueno, y Chopper también, pero un gamberrete. ¿Quieres aprender mucho de este viejo C-1-10-P? ¡Qué buena gente! Se le ocurren unas ideas que te partes. Además que siempre que sus compañeros rebeldes necesitan ayuda, está ahí para arreglar alguna cosilla. Así es, Chopper, uno de nuestros droides favoritos del universo Star Wars. Si quieres seguir descubriendo los droides más top de la galaxia... Ya sabes, no te pierdas fichas de droides con nosotros. ¡Joder al truquero! Taller de droides. Nuevo programa el sábado a las 10 menos 10 en Disney XD. Disponible en los principales operadores. Sonido de a las 10 menos 10 en Disney XD. ¡Sal sola! ¡Joder al truquero! ¡Gracias!